Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, a través del amor, hoy en este portal 8-8, te dicen que te puedes sentir todavía con un poco de desconfianza, de duda, no sabes si lo que estás dando de amor o no estás dando o no estás recibiendo lo suficiente, te mantiene allí como un poco en desequilibrio. Nuestros amigos de Aries, justamente en este portal 8-8, que hay que limpiar pero a la vez activar, deben despedirse de todas las situaciones negativas que pueden estar viviendo a través del amor. Toma nota allí de lo que tienes que limpiar, que es lo que veo bloqueado. Si lo veo a través de la prosperidad, me dicen también que para nuestros amigos de Aries, ya ustedes están saliendo de una mala racha, decretado y activado, que los que vienen son cosas mejores para ti si se trata de prosperidad y de abundancia conectado con el signo de Aries. Entonces lo que hay, de alguna forma, con este portal, justamente es mover la energía hacia la prosperidad, el dinero y los caminos que se abren para que vayas avanzando de una manera mucho más rápida. Ya te voy a decir cómo lo vas a hacer. Y si lo vemos desde la parte de la salud, me dicen que la zona sensible es la zona del pecho. Así que para Aries hay que tener cuidado con desgarros en la zona del pecho, con situaciones respiratorias, con las mamas o con cosas relacionadas justamente con el corazón. Si vemos todas estas energías y lo que está bloqueado es el amor y el punto sensible es el número 4, hoy portal 88, si eres del signo de Aries, te recomiendo agarrar un poco de sal marina. Le puedes echar alguna esencia cítrica o ralladura de cítricos, naranja, limón, mandarina. Con esa mezcla de sal marina y de cítricos vas a hacer en la misma ducha el día de hoy una primera exfoliación para despedirte, en este caso de los bloqueos energéticos. Y luego enjuagas y vuelves a echar otro poquito de sal con los cítricos pidiendo activar lo que quieras en tu vida. Recuerda que el símbolo del infinito siempre está allí para ti. Y uno de los sellos que sale es visualizar una flor de loto o conectarte con alguna meditación de flor de loto. Pedir todo lo que tienes y todo lo que me emociona. Así es uno de los sellos que dicen y las afirmaciones para ti si eres del signo de Aries. Leo. Para Leo en estos momentos a través del amor también me salen unas energías un poquito raras o un poquito complicadas. Nuestros amigos de Leo van a estar con tanta fuerza que pueden llevarse por el medio un poco las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque van a estar como brillando muchísimo con esta energía justamente del portal 8-8. Y ustedes pueden sentir un poco de ego. Así que cuidado. Está bien esta subida de energía pero en este caso en el portal 8-8 para nuestros amigos del signo de Leo es importante mantener el equilibrio y no que sea ese forcejeo o esa batalla de poder con las personas queridas o las relaciones de pareja. Si vemos este portal 8-8 a través de la prosperidad para nuestros amigos de Leo está muy bien lo que es la energía creativa, el gestar, el comenzar con nuevos proyectos, emprendimientos, trabajos, estudios, ventas. Todo eso está maravilloso. Pero hay que equilibrar y armonizar sobre todas las relaciones. Fíjate que aquí me dicen que a través de las relaciones amorosas hay cierto bloqueo porque estás muy ansioso. Y con las relaciones económicas o de prosperidad cuando vayas a hablar con las personas con las que trabajas, que estés negociando, que estés vendiendo o simplemente que sea tu cliente. Ten un poco de cuidado también en el estar sin filtro y comunicarte de una mala manera. Si vemos a través de este portal 8-8 lo que se mueve de la salud está bastante bien para nuestros amigos de Leo. No veo mayor problema, pero bueno, como la energía va a estar tan alta, cuidado con que te sientas acelerado. ¿Qué puedes hacer en estos momentos si eres del signo de Leo? En este portal 8-8 agarra un poco de sal marina y le puedes echar esencias de cítricos como naranja, mandarina, limón o también la ralladura de alguna de estas frutas. Vas a hacer exfoliaciones después de tu ducha, primero haces la primera exfoliación sacando todo lo que quieras en tu vida, enjuagas y ahí mismo haces una segunda exfoliación pidiendo los deseos. El sello o el mensaje para ti dice nuestra mayor fortaleza radica en la dulzura y la ternura de nuestro corazón y es el símbolo del OM. Así que cuando estés un poco molesto sin filtro, si eres del signo de Leo, OM y con tu corazón tierno te va a ir mejor en las relaciones. Qué increíble como salen estos sellos. Sagitario, si eres del signo de Sagitario, a través del amor me dicen que sale un rayito de luz, un rayito de sol, una nueva emoción, una entrega total. Ya no te vas a sentir si eres del signo de Sagitario tan desconectado con todos estos temas del amor. ¿Por qué? Porque vas a sentir como un mariposeo nuevo, como una energía, ya te sientes más cómodo y justamente en este portal 8-8, si eres del signo de Sagitario, vas a entender que todo depende de tu alegría, que la felicidad no llega por otra persona, sino que como tú te sientes más tranquilo, feliz, seguro, menos ansioso porque ya tomaste decisiones y la cosa no fue tan mala. Justamente esa energía o ese movimiento va a llegar a todo lo que tenga que ver con la parte de pareja. Y lo más seguro es que nuestros amigos de Sagitario comiencen desde este instante a decir, ah, ya basta, lo que me voy a divertir, que a ustedes no les cuesta mucho, sobre todo si se trata de la parte de pareja. De vez en cuando un romance, una aventura, una sonrisa o un cafecito con alguien especial te sube el anismo y es lo que trae para ti este portal 8-8, si eres del signo de Sagitario. Cuando lo veo a través de la prosperidad, esta energía del 8-8 acelera conversaciones, acuerdos, alianzas, compañías, registros y movimientos sumamente sólidos para Sagitario que incluso tienen que ver con mudanzas, viajes y cosas relacionadas con el exterior. Ustedes van a estar como moviéndose, buscando esos enlaces y si quieres comenzar a hacerlo desde hoy, muchísimo mejor porque te salen muy bien las cartas. Lo que sí me dicen es que con los temas de salud hay que tener cuidado con molestias en los oídos y molestias en la cabeza porque de tanto pensar todo lo que ya viviste, ese puede ser el área sensible. Sagitario, ¿qué te voy a recomendar? Agarra un poco de sal marina en este día y le puedes echar un poquito de esencia de mandarina, de limón, de naranja o ralladura de algunas de estas frutas. Vas a hacer una primera limpieza despidiéndote de todo lo que ya no quieres, enjuagas y allí mismo agarras otro poquito de esta sal y haces tus peticiones. Recuerda que hoy es un portal maravilloso. El sello que sale para ti dice la danza de Venus, el silencio es tan necesario como el aire que respiras, como la luz para las plantas. Si tu mente está repleta de palabras y pensamientos, no te queda espacio para ti. Es tiempo de tomar un momento para ti y si se trata del amor, muchísimo mejor.